Free Fire es solo un juego, en el 2012 un pequeño subía videos de finger skate solo por diversión. Tiempo después vio que muchos hacían gameplays y se inspiró para hacer lo mismo. Probó múltiples juegos hasta llegar a Clash Royale y empezó a ganar seguidores, pero la inseguridad en el lugar donde vivía era tal que en más de un video llegaron a escucharse tiroteos mientras él grababa. A causa de la inseguridad en su país tuvo que salir un tiempo y al regresar le creó canales de YouTube a sus amigos para que se pudieran dedicar a lo mismo que él. Clash Royale empezó a decaer y sus seguidores le pidieron jugar Free Fire justo antes de llegar al millón de seguidores. Su primer video llegó a 500 mil reproducciones el primer día. Desde entonces todo cambió para bien, hasta el punto en ser llamado el mejor jugador en preciso en mira en todo Latinoamérica. Y hoy el venezolano Donato cuenta con más de 25 millones de seguidores, un torneo en su nombre y es la figura más conocida del actual juego Free Fire. Ahora te pregunto.